muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com bueno si nos seguís habitualmente sabréis que hace unos meses pudimos asistir a la presentación internacional de la nueva Honda CB750 Hornet un evento en el cual pude hacer kilómetros pude conocer un poquito de cerca a este nuevo modelo y bueno sí que es verdad que en aquel entonces decidí que tenía que hacer más kilómetros con ella para poder bueno pues profundizar mucho más en lo que ofrece la nueva Hornet un apellido muy importante para Honda ya que estamos ante uno de los modelos más vendidos a lo largo de su historia una moto cuyas siglas significan una moto deportiva una moto divertida y una moto ágil y en aquel entonces el último modelo y todos los modelos que le han precedido pues ofrecía todas esas características una moto sobre todo muy polivalente y en este caso pues durante esa presentación sí que me lo pareció pero vuelvo a insistir en que quería hacer más kilómetros quería hacer una prueba a fondo y creo que lo he conseguido la he tenido durante toda una semana de pruebas y he llegado a hacer casi 900 kilómetros me he movido por Madrid por Valencia por Castellón por Teruel por Cuenca bueno creo que he hecho muchas curvas con ella me he divertido mucho ya os lo adelanto pero sobre todo he llegado a entenderla a conocerla muy en profundidad bueno te voy a contar toda esa parte dinámica dentro de unos minutos pero si te parece antes vamos a conocer o hacer un breve repaso a nivel técnico y de novedades de todo lo que nos ofrece esta nueva Honda Hornet como siempre te digo ponte cómodo que empezamos bueno si os parece vamos a comenzar por el propulsor que es uno de los elementos más llamativos o característicos de esta nueva generación de Hornet Honda ha dejado atrás los propulsores tetracilíndricos para apostar por un nuevo propulsor bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos es un motor refrigerado por líquido por supuesto cumpliendo con la normativa euro 5 también hay opción de limitarlo para el carnet a 2 cuenta con embrague antirrebote asistido y de manera opcional también podríamos montarle un shifter para subir y bajar de marchas que en este caso sí que lo trae montado en cuanto a cifras de rendimiento bueno pues hablaríamos de casi 92 caballos 74,4 Nm de par motor y un consumo teórico que Honda lo ha cifrado en 4,3 litros cada 100 kilómetros bueno respecto a su par de ciclo pues estamos hablando de un chasis tubular en acero de tan solo 16,6 kilos estamos ante un chasis realmente ligero también tenemos suspensiones firmadas por Showa en la parte delantera una horquilla invertida con barras de 41 milímetros es un modelo SFF BP con 120 milímetros de recorrido y en la sección trasera un amortiguador anclado a un basculante Prolink con 150 milímetros de recorrido se podría ajustar o regular la precarga los frenos en este caso los firma Nissin en la parte delantera tenemos dos discos lobulados de 296 milímetros con dos pinzas de anclaje radial y en la sección trasera tenemos un único disco de freno de 240 milímetros por supuesto contamos con ABS de doble canal las llantas son de aluminio de 5 radios en Y de 17 pulgadas por supuesto y la medida de los neumáticos es de 120 en el tren delantero y 160 en el tren trasero yo en este caso para esta prueba he sustituido los neumáticos de origen que montan los Michelin y a cambio le he puesto un neumático más deportivo como es el Dunlop Sport Smart TT bueno en cuanto a las dimensiones y pesos en este caso estamos ante una moto bueno de un formato podríamos decir relativamente reducido o compacto no por ejemplo tenemos una distancia entre ejes de tan solo 1420 milímetros una capacidad para el depósito de 15,2 litros el peso en orden de marcha es de tan solo a 190 kilos es un dato muy importante y además la altura del asiento tan solo está a 795 milímetros es una distancia muy bajita y ya os digo yo con mi metro 80 apoyo de sobra ambas plantas de los pies sinceramente creo que un piloto con un metro 70 también podría llegar perfectamente al suelo es una moto ya os digo muy muy accesible bueno y sin duda otro de los aspectos más relevantes e importantes de esta nueva Honda Hornet es el nivel de equipamiento que trae de origen entre otras cosas la nueva Hornet nos ofrece un grupo óptico de tipo LED es decir tanto en el faro delantero trasero e intermitentes con señal de parada de emergencia tenemos intermitentes también autocancelables una nueva pantalla TFT a color de 5 pulgadas conectividad mediante el Honda Smartphone Voice Control tenemos cuatro modos de conducción modo sport estándar lluvia y un modo user el cual podemos configurar parámetros como la potencia el control de tracción y el freno motor a nuestro antojo tenemos además cuatro tipos de visuales para la para dicha pantalla que podemos cambiar a nuestro gusto poner que más nos gusta además cambia de color en función de si le está dando la luz o si conducimos de noche tenemos el sistema anti wheel y control de tracción desconectable y también regulable en tres niveles dichos tres niveles de potencia y también el freno motor que os he comentado el cual podríamos gestionar directamente desde el modo user y además por si no fuese poco el nivel de equipamiento que trae de origen además podemos incluir o añadir diferentes packs opcionales no un pack sport un pack style o un pack travel en el cual vamos a encontrar diferentes tipos de accesorios no como en este caso que incorpora la tapa del colín vinilos para las llantas los contrapesos los protectores también para la zona del motor y también una pequeña cúpula ya os digo echarle un vistazo directamente en la web de honda y vais a poder ver los diferentes accesorios que se le pueden incorporar a esta nueva honda hornet bueno ahora que ya conocemos un poquito mejor a esta nueva honda hornet como siempre toca ponerse el casco y ver que nos ofrece a nivel dinámico arrancamos bueno amigos pues comencemos con la parte dinámica con esta nueva cbs y medio hornet y como siempre pues voy a empezar por la parte ergonómica lo cierto es que bueno cumple con los parámetros de una sport naked a nivel de triángulo ergonómico pero vamos un poquito más relajados de lo normal el asiento como os he comentado antes no está demasiado elevado son 796 milímetros y es una moto pues sinceramente muy accesible ya os digo apoyo ambas plantas de los pies más que de sobra creo que un usuario que ronde el metro 70 también va a llegar sin ningún problema al suelo y os digo es una moto que se puede calificar como bastante accesible por ejemplo el mullo del asiento es confortable se pueden hacer muchos kilómetros pasar muchas horas encima de la moto eso lo he corroborado durante todos estos días y bueno la verdad es que tiene buenas dimensiones no sólo para el piloto sino también para el acompañante si le ponemos la tapa de asiento para el copiloto buenas dimensiones el mullo también es generoso y los estribos no están ni demasiado altos ni demasiado bajos creo que están en un punto intermedio bastante bastante aceptable la flexión de las piernas también es buena los estribos están no excesivamente altos pero tampoco están bajos con lo cual puedes hacer buenas tumbadas que le costará tocar al estribo yo en este caso no he tocado con eso lo digo todo y bueno el depósito también me ha parecido muy cómodo se abraza muy bien no hay nada que moleste no sobre todo esto lo digo de cara a llevar una o practicar una conducción deportiva podemos descolgarnos sin problema y abrazar muy bien el depósito ayudándonos de las piernas no para gestionar las inercias en cuanto al manillar tiene unas dimensiones muy buenas muy correctas se puede hacer palanca y dominar el tren delantero con mucha soltura además el eje delantero no es demasiado pesado yo diría todo lo contrario con lo cual es una moto muy ágil muy ratonera pero bueno ahora entro a valorar sobre la parte más más dinámica y después bueno pues todo lo que es la botonera la pantalla todo está muy bien ordenado muy bien diseñado bueno se denota calidad onda no cabe duda la botonera izquierda bueno es similar a la que vemos en otros modelos como los scooter de city medio el africa twin etcétera etcétera pero bueno tenemos que gestionar menos información en la pantalla y bueno con pocos kilómetros te haces a ella ya es que me he acostumbrado y reconozco que no es la interfaz más fácil pero una vez te mueves con ella te la aprendes sin sin problema vale espejos retrovisores colocados en una buena posición vemos un poquito de brazo pero la imagen es bastante clara y nítida prácticamente en cualquier rango de revoluciones la pantalla se ve muy bien no es de estas gigantescas tiene un buen tamaño un buen formato la lectura es perfecta cuando le da el sol sí que es verdad que deslumbra un poco pero bueno la información es lo importante se ve muy bien además podemos cambiar hasta cuatro modos de visual de toda la información en función de si le da el sol o no pues el fondo es blanco o negro en este caso que tenemos este accesorio esta pequeña cúpula este pequeño parabrisas pues la verdad es que como en todos los casos en este tipo de motos si no lo llevas pues notas todo el golpe en el en el cuerpo el golpe de aire si lo pones pues mitiga un poquito nuestra solución definitiva pero mitiga un poquito el efecto aerodinámico no un poquito más de confort bueno respecto al propulsor la verdad es que es bueno a mí me está gustando mucho durante todos estos kilómetros que estoy haciendo con ella la verdad es un motor bueno pues que tiene su su miga es un motor que aprovecha muy bien la parte baja y media pero es un motor que estira muy bien la verdad es que sube mucho de revoluciones es un motor con buena potencia suave si lo quieres llevar agresivo bueno pues se puede permitir ir alto de revoluciones y lo hace con con brío con gusto además el motor suena muy bien y el escape también está diseñado el proceso para que cambio el sonido a baja y alta revolución y si te pones el sd project ya suena más ronco aún más deportivo la verdad es que a mí me ha gustado mucho y bueno ya os digo es un motor que bueno se aprovecha muchísimo yo creo que encaja perfectamente con la filosofía de esta hornet por parte de honda que ha buscado una moto pues bueno polivalente una moto versátil no que conjugue la facilidad de uso la diversión pero bueno es una moto que si quieres extraer rendimiento lo tienes quieres ir rápido puedes hacerlo sin ningún problema porque el motor no te va a fallar además algo que me ha gustado mucho es la conexión de el acelerador con el motor es inmediata es instantánea el feeling es muy bueno se dosifica muy bien cualquier entrega de potencia cualquier insinuación de de puño de gas además tenemos como opción en la información ver el ángulo de apertura de el propio puño de gas es que es curioso y bueno ya os digo está muy bien resuelto y eso el motor es una delicia además los consumos en este caso bueno pues depende de cómo conozcas lo vas a elevar evidentemente a un ritmo normal hasta los 4,6 4,7 si vas tranquilo y así le vas a adaptar a patilla pues lo vas a subir evidentemente por encima de los 5,5 litros 5,5 5,4 5,6 depende de lo agresivo que seas el anti rebote me ha parecido que funciona muy bien suave no hay opción de bloqueo en la parte trasera ya os digo está funcionando pues como funciona prácticamente cualquier onda hace muy bien su trabajo el shifter para subir y bajar de marcha es que en este caso es opcional pero viene montado así que bueno pues como ocurre en esta cilindrada en la zona baja media es un poquito duro a la hora de subir tienes que apretar con fuerza y el cambio de relación se hace un poquito abrupto nada del otro mundo está dentro de los parámetros normales y ya en la zona alta pues ya engrana bien y rápido lo importante es que no tenido ningún falso punto muerto ni ningún extraño y luego a la hora de reducir pues también hace bien la reducción no hay que pisar demasiado y ejecuta bien los los cambios respecto a las suspensiones bueno pues también es interesante no esta hornet onda le ha dado un talado pues que va acorde al conjunto vale el primer recorrido tanto delante como detrás es blando es bastante blandito de hecho pero bueno en cuanto exiges se va volviendo más duro de una manera progresiva no el tacto y el feeling es muy bueno sabes cómo está pisando en todo momento sobre todo el tren delantero es el que más sensaciones transmite el trasero tienes que tocar un poquito sí o sí si tu conducción es agresiva y si tienes peso como es mi caso ya que cuando sales de una curva pues flané un poquito más no vas a notar esa transferencia de pesos el recorrido no es que sea excesivo no 120 delante y detrás más o menos lo mismo con lo cual simplemente tienes que jugar con los reglajes no pero ya os digo el primer recorrido es blandito pero después es una moto que se va endureciendo progresivamente y puedes bueno pues jugar un poquito con la suspensión ya os digo si la exiges responde tanto en frenadas como en aceleraciones rápidas ahí es donde peca un poquito pero bueno juegas un poquito con la precarga y ya está y después pasa por curva una moto sólida y estable y la suspensión hace bien su trabajo y bueno pues respecto a los frenos la verdad es que sin problema no hay queja alguna es una moto que frena muy bien muy sólida me gusta el tacto que tiene la maneta delantera no a poco que toquemos que empieza a frenar y además se justifica muy bien toda esa potencia y el tacto te da una lectura muy buena no puedes regular muy bien la frenada en todo momento es algo que me ha gustado en esta forma en este caso me ha gustado más el delantero que el trasero el trasero también da buen tacto no tiene mucha mordida pero en general la moto en conjunto frena muy bien tiene muy buena frenada y detienes en pocos metros la moto la vez además entra bueno término medio ni muy tarde ni muy pronto y bastante fino no sí que eso está un poco de traqueteo depende de lo brusco que sea pero bueno tenemos una buena frenada que es lo importante respecto a la electrónica bueno yo diría que es una electrónica bien puesta a punto se conecta muy bien con el motor hace muy bien de su trabajo y hay diferencias en esos niveles de potencia en esos modos de conducción me gusta poder jugar con el freno motor muy diferenciado en los tres modos de conducción y en el modo user ponerlo a mi gusto y al igual que el control de tracción y el poder desconectarlo para que os hagáis una idea he probado con estos neumáticos que son más pegajosos no más deportivos a quitar el control de tracción y bueno tienes que hacer mucho mucho el animal para que puedas perder la parte trasera y bueno mucho el animal la verdad es que es una moto que funciona muy bien está muy bien puesta a punto en cuanto a reparto de pesos y equilibrio es una moto con un buen equilibrio que eso es muy muy importante pero ya os digo la electrónica hace muy bien su trabajo y sobre todo la oportunidad de la opción de poder regular algunas algunos parámetros en el modo user pues juega a nuestro favor de eso no cabe duda y bueno en cuanto a la parte dinámica bueno que quieres que os diga cumple perfectamente con las características de una hornet pero maximizado de eso no cabe duda es una moto super ágil es una moto muy fácil de conducir es una moto reactiva la verdad es que haciendo curvas me lo ha demostrado puede ser muy fuerte con estos neumáticos la moto cambia radicalmente con los de con los de cómo funciona con los neumáticos de origen un chasis y hace bien su trabajo no es un chasis muy rígido pero hace bien su trabajo transmite muy bien sensaciones y cómo está trabajando tanto chasis como suspensiones que es importante y lo más claro sobre todo es que puedes llevarla por el sitio sin ningún problema es una moto muy precisa ligera pero aplomada al mismo tiempo al asfalto bueno conjuga unos elementos y algunos factores que hace que sea una moto ya os digo insisto divertida y fácil una moto versátil la verdad es que aglutina muchas cualidades que hace que sea una moto que esté funcionando en el mercado de eso no cabe duda insisto a nivel dinámico me ha sorprendido y bueno me ha encandilado con tantos kilómetros que llevo a mis espaldas por lo fácil que es de conducir lo rápida que es lo precisa bueno es un juguetito en toda regla y no son necesarios 150 caballos con 90 caballos está claro que te lo puedes pasar muy muy bien ya os digo e incluso para esos detectores no de neumático 260 trasero tienes que hacer mucho el animal para notar un poquito de ausencia de mayor pisada no tienes que hacer mucho mucho el animal la moto está muy bien puesta a punto y muy bien compensada como para echar en falta un neumático de 180 quizás iría mejor bueno puede a lo mejor en una conducción mucho más agresiva o más deportiva quien sabe habría que probarlo hacer algún invento desde luego es una moto cumple con creces con lo que se espera de una hornet bueno amigos como conclusiones finales que queréis que os diga después de toda esta semana haciéndole kilómetros y kilómetros pues os voy a ser muy sincero día tras día kilómetro tras kilómetro me ha sentido más cómodo más a gusto conduciendo la creo que hace honor a su apellido hornet de hecho creo que se potencia no todas o todos esos calificativos que traen o que acompaña a ese apellido es una moto más divertida es una moto más ágil más fácil de conducir y sobre todo más polivalente no tenemos una moto con un nivel de equipamiento completísimo quizás el más completo a día de hoy dentro de su segmento de las sport naked de media alta cilindrada eso juega a su favor evidentemente a un precio bueno pues que casi no tiene rival no son siete mil ochocientos euros eso lo estamos viendo plasmado en el nivel de ventas desde que se presentó es una de las motos más vendidas dentro de su categoría y bueno pues gracias a que acompaña todo el conjunto un buen chasis buena parte ciclo una gran electrónica un buen nivel de equipamiento y una moto divertida una moto muy fácil la verdad es que quizás sea uno de los aspectos más a tener en cuenta para esta nueva generación hornet de hecho la pega que le saqué durante los primeros compases era el neumático que traía era un neumático para mi gusto para mi estilo de conducción muy rutero muy turístico por eso los he cambiado y por eso todos los aspectos que encontraba que no me acababan de convencer sobre todo a nivel dinámico yendo un poquito más rápido más fuerte pues han desaparecido tenemos una moto que ya os digo podemos quitar el control de tracción perfectamente que no vamos a perder la rueda trasera y tampoco es que haya un excesivo handicap que tengamos una medida de neumático posterior de 160 como muchos usuarios me han comentado ya que el enfoque que onda ha dado a esta nueva generación hornet es bueno ha querido buscar una moto muy equilibrada en todos los aspectos en todas las áreas y creo que lo ha conseguido creo que es uno de los modelos más equilibrados una moto muy accesible muy cómoda un motor con ni más ni menos que 92 caballos pero muy bien resueltos con bueno unos reglajes por ejemplo de suspensión que le hacen una moto muy confortable con un desarrollo también pues que no busca la agresividad no para eso tenemos otros modelos y bueno creo que si llevamos ese estilo de conducción o somos ese tipo de usuario tenemos la moto ideal que queremos un poquito más bueno como os he ido comentando yo he buscado las cosquillas aunque por ejemplo el primer recorrido de las suspensiones un poquito blando después sujeta muy bien la moto un motor que estira muy bien que sube mucho de vueltas para tratarse de un motor bicilíndrico una buena electrónica los neumáticos me han acompañado en todo momento es uno de los aspectos que simplemente con cambiarlos no haces el trabajo por ejemplo acabas el neumático detrás de origen y le montas un neumático más deportivo y se acabó y bueno el aspecto simplemente pues que quizás sí que habría que modificar dependiendo vuelvo a insistir de tu conducción sería el desarrollo que me ha parecido un poquito largo no para llevar una conducción más deportiva o más agresiva por todo lo demás es quizás uno de los modelos más completos que tenemos a día de hoy dentro del segmento sport naked de media alta cilindrada desde luego creo que hace honor al apellido hornet y además maximizado nada más por mi parte espero que os haya gustado esta prueba a fondo con la nueva honda cb 750 hornet como siempre un placer nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y